La Galería Guayupe de la Biblioteca Germán Arciniegas dio apertura a la exposición fotográfica Campo Revelado del Museo Nacional de Colombia, la cual deja ver un país campesino, trabajador y pobre esperanzado en un proceso de cambio en la década de los 60. Cuando empieza a funcionar el INCORA y hacerse presente la reforma agraria que tanto se pedía en nuestro país. Es una imagen muy bien hecha, es una fotografía excelente. A través de estas 40 fotografías captadas por Efraín García, se aprobó en 1961 la Ley sobre Reforma Social Agraria para favorecer a los trabajadores del campo. 40 trabajos que ojalá nosotros pudiéramos seguir el ejemplo de esos fotógrafos para extraer nuestra cultura regional y tenerla, si no evitando algo de eso, por lo menos tomarnos la tarea de componer y extraer la esencia de la cultura. Para los interesados en observar este proyecto que recorre las principales ciudades del país, estará disponible de lunes a sábado desde las 9 de la mañana con entrada libre.